Mal día para el IBEX 35 que ha registrado la mayor caída desde el 2 de noviembre de 2016 tras caer un 1,79% por lo que se aleja todavía más de los 11.000 puntos. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, señala que es posible que veamos caer al IBEX 35 para confirmar la zona de soporte. Solo un valor ha conseguido cerrar en positivo. A Vertis ha subido ligeramente un 0,06%. Sin embargo, los otros 34 valores han cerrado con caídas. El farolillo rojo de la sesión ha sido Bankia que ha caído más de un 4%. Más de un 4% también ha caído Banco Popular. Ambas entidades han sido noticia. Banco Popular por una posible venta y Bankia por una posible compra de la primera entidad. Destacar que también ha sido mala sesión para los pesos pesados del selectivo. Así, Telefónica se ha dejado más de un 2%, Inditex ha caído un 1,25% y BBVA y Banco Santander, los dos grandes bancos del selectivo, han caído cerca de un 2 y un 3% respectivamente. Tampoco ha sido buena sesión para el resto de las bolsas del viejo continente y tampoco lo está siendo para Wall Street que cotiza con caídas del 1% y en el caso del Nasdaq con caídas cercanas al 2% debido a que los inversores no confían en Donald Trump. Sí que ha sido buena jornada para el euro que sube en su cambio contra el dólar y afianza el nivel del 1 con un dólar. Pueden seguir informados en bolsamania.com. Muchas gracias.